Hola amigos de Un Psiquiatra, en esta vuelta quiero mostrarles un poco algunos delays. La idea de este video es mostrarles la comparación entre un delay analógico y un delay digital. Quizás no todos ustedes han podido probar o poner, sí quizás hayan probado analógicos y tales, pero poner palo a palo un digital contra un analógico y entender cuáles son las diferencias a nivel audio porque después uno no sabe, bueno, qué tengo que hacer, me tengo que comprar un día analógico o me tengo que comprar un día digital o me dicen que el analógico es esto o el digital es lo otro. La verdad es que cualquiera de los dos tipos de delay les van a servir por igual. Sí hay diferencias y sí cada uno quizás se adecue mejor a ciertas aplicaciones o a ciertos usos y eso les puede ayudar a decir, bueno, no, es mejor que vaya por un digital o es mejor que vaya por un analógico. No hay uno que sea mejor que el otro, simplemente son diferentes y hay una razón a nivel funcionamiento para eso. Sabrán que los analógicos, digamos, nacen para tratar de emular los delays a cinta, y se utilizan unos chips que hacen el sampleo de la señal, digamos, de lo que vos estás tocando para poder darle un retardo que se produzca el efecto de delay. Y en el caso de los delays digitales, todo este procesamiento es hecho dentro de un chip digital donde está creado un algoritmo. Entonces la señal analógica, que es la que sale de la guitarra, se transforma en digital. Se transforma en ceros y unos, aunque suene horrible, pasa eso. Se procesa y después se vuelve a convertir en analógica. Es un proceso de digital analógico. Hay delays digitales que mantienen lo que se llama dry through, que sería que la señal dry no es digitalizada. Pero bueno, ya en otros videos hablaremos específicamente de digitales, hablaremos específicamente de analógicos. Hoy les voy a hacer un par de muestras simples y concisas para que escuchen de un lado un analógico y del otro lado un digital. Bueno, vamos a comenzar con el delay analógico. En este caso voy a utilizar un Electro Harmonix Deluxe Memory Boy. Este es un pedal de delay analógico quizás de la gama más barata Esto tiene que ver con el tipo de chip que utiliza. Aún así, es un buen representante de lo que es un delay analógico. Hay una mayor degradación de la señal. Porque los chips analógicos no pueden reproducir la señal de la manera fiel como lo hace un algoritmo digital. Hay un montón de explicaciones técnicas para eso que ya en otros videos lo iremos viendo. Hoy simplemente quiero que escuchen el sonido. Así que van a notar que a medida que la señal se va repitiendo se va degradando cada vez más y se hace como una especie de rever o de ambiente ahí en el fondo. Así que esta es la señal limpia. Y esto es con el delay. Podrán escuchar también que hay cierto ruido. Que eso lo introduce el propio delay. Se le llama artefactos y sonidos. Que por el tipo de construcción de un pedal analógico se van introduciendo en la señal de delay. Cosa que no suele pasar con un digital. Que es el que vamos a escuchar ahora. En este caso voy a usar una M9 de la M6. Los algoritmos que tiene son los mismos del delé 4. El verdecito que casi todos ustedes conocerán. Así que es una buena referencia en cuanto a digital. Vamos a escuchar el algoritmo de delay digital de la M9. Notarán que si bien el volumen va bajando. La repetición es exactamente igual a lo que yo toqué. La percepción quizás hace pensar que se va degradando. Pero no se degrada. Simplemente baja el volumen. Entonces sigue siendo exactamente lo mismo. Pero a menos volumen. Vamos a hacer una comparación bien rápida entre los dos. De vuelta. El Deluxe Memory Boy. La M9. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Pero agregando modulación para ambos delays. Así que, permiso. Voy a aumentar la modulación en el Deluxe Memory Boy. Y voy a utilizar el algoritmo de delay digital con modulación de la M9. Así que vamos con el Deluxe Memory Boy. Y vamos ahora con la M9. Hay algo que me parece que está interesante comentarles. Es porque, digamos, cuando me pongo a hacer estos videos, quizás lo que más me interesa es que se derriben algunos mitos. Siempre hay muchos mitos en el mundo de la guitarra y del equipamiento y todo eso. Y, por ejemplo, hay ciertos pedales digitales viejos que son súper buscados porque suenan mejor, porque esto que lo otro. Pero, en realidad, lo que pasa con algunos pedales digitales viejos es que su nivel de calidad para samplear la señal, de lo que nosotros estamos tocando, digamos, su capacidad para samplear la señal, ya sea justamente con su cantidad de sampling rate o la cantidad de bits que se utiliza para hacer el sampleo digital, era menor al equipamiento que hay hoy en día. Y esto hacía que la señal tenga cierta degradación. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos delays digitales viejos que producen cierta degradación de la señal que es medio reminiscente a los analógicos. Entonces, claro, es como lo mejor de los dos mundos. Tengo un delay digital, entonces puedo usar tiempos larguísimos, no sé yo, pero a su vez tengo un sonido más cálido. La verdad es que sí, hay muchos pedales viejos de delay digitales que suenan bárbaro. Un clásico, el que se me ocurre nombrarles, es todo el mundo busca el voz de D3 con el chip grande. Suena bárbaro el voz de D3 con el chip grande. Pero también pueden utilizar pedales más nuevos y acercarse a ese sonido. Cualquier pedal de delay digital nuevo que tenga algún sonido low-fi o que a ustedes les permita controlar el nivel de resolución que tienen las repeticiones, les va a permitir acercarse a este tipo de delay que si bien es digital va degradando un poco la señal como lo hacen los delays analógicos. Así que lo que voy a hacer ahora es voy a comparar nuevamente el Deluxe Memory Boy con otro algoritmo de la M9 que justamente es el algoritmo low-fi y van a ver que hay ciertas similitudes. Entonces, vamos a escuchar el Deluxe Memory Boy. Y vamos a escuchar el algoritmo de low-fi. Y vamos a escuchar el algoritmo de la M9. Bueno, como siempre mi recomendación es que prueben, que utilicen ciertas guías como para decir bueno, no sé, toco rockabilly, entonces necesito un buen slapback, entonces por ahí los analógicos andan mejor con el slapback, me compro un analógico. Que ese tipo de cosas las tengan como una guía, como una referencia, ¿sí? Tanto los delays digitales como los analógicos son igual de buenos, ¿sí? No hay uno mejor que el otro y tanto los digitales como los analógicos tienen sus pros y sus contras. Los analógicos son más ruidosos. Habrán escuchado en el video que como tenía puesto un tiempo bastante largo en el analógico se agrega ruido, en el digital no pasa, pero a su vez en el analógico tiene un gustito en la repetición. Es un sabor que es muy difícil emularlo con el digital, pero también se puede. Piensen también si, qué sé yo, lo van a usar en sus casas o en un contexto de banda. A veces hay sutilezas que no trascienden en un contexto de banda y sí las podemos escuchar tocando nosotros solos. Así que utilícenlo como una guía, no hay nada que sea mejor que el otro. Digital, analógico, es exactamente igual de bueno y va a depender exclusivamente de lo que a ustedes les guste y para lo que a ustedes no necesiten. Así que nos vemos en los próximos videos. Chau.